Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Toma tu pinche silencio No los veo No se ven No se ven por la pinche esta cara No mames, no se ve ni verga Martillo de guerra, serena Serena morena Coger, que paso como que coger Serena No tiene vida A ver, esperenme, saben que ahorita que no tiene vida Estaba pensando, cual era Estos, no Custodia, curación Ah, no Aquí esta, es este creo, no Ups, le pegué Resiste manos sanadoras What? O sea, no le estoy No le estoy aventando ningún poder Que le haga daño Ah, pinche juego tan idiota Vale, verga Está bien, pues chinga tu madre ¿Qué se escucha, cabrón? Ah, es el troll de Serena La morena Güey, ¿dónde está el pinche cuerpo de la vieja que matamos? No veo ni puta mierda, güey Guardia del alba Eso pa' la verga Qué loco está este pinche de sin madre Uy, qué chingón escudo, güey Más 10 al daño De golpe contra vampiros Una masa anárdica Malcus Piedra angular focal Ok Y luego está para acá Ok Es la pinche mesa de control, ¿no? De esa madre Espérame, vamos a investigar primero Qué pedo aquí No se ve pero ni la puta mierda, güey Está culerísimo este pedo Pues ya la ñonga Ay, me bajé Miren, hay un cofresote, güey Oro Ay, no seas mamón Está bien chula, güey Es como la que tenía en la primera temporada Nada más que esta ya está encantada 15 puntos de salud Chango Si no tengo espacio ¿Qué traigo de atuendo pa' tirar? ¿Por qué traigo esta madre, güey? ¿Qué pedo? Ay, no mames No mames ¿Te puedes poner la capucha? ¿Qué mamada? ¿Puedes traer una capucha, güey? No entiendo cómo puedes ver, güey Pero bueno Capucha Tiene a los cercos Infligen Ah, cabrón O sea, puede infligir todavía mucho más daño Aro, botas Armado ¿Y traigo la capucha? Qué loco Qué loco, güey La neta Aquí se me hace que me voy a enfrentar a algo bien locochón O sea, ni pedo Vamos a ver qué pedo A la verga Va a revivir esa madre ¿Cómo esto? Hijo de tu puta madre Se está curando Fuck you Utiliza seducción de ¿Qué chingas me están hablando? ¿Y cómo utilizo esa madre? Ya ni me acuerdo, güey Maldita sea No tengo ni idea de lo que me están hablando, güey No recuerdo nada de los poderes del vampiro Eso es el pedo Amortiguar, buscar sombras Noble Resistencia a la magia Al daño Aquí está Este no era así Ahí está Utiliza Alimentate del sacerdote Qué rica chupadita Ordena al sacerdote polilla Castilla de Tu puta madre Qué pedo Córrele Córrele Chica de su madre Informa Hardcore del tuxtito O sea, tengo que ir con ese güey Con el hardcorecito Ah, miren Así sí se ven las cosas ya Qué extraño Este este pedo La neta ¿Y reviven estas madres? No Ah A ver Martillo de guerra del alba No se ve ni verga Acá está, miren A huevo Uy, si traía varo No manches Estos Estas armas son nuevas, güey Este Pinche mouse de mierda Me caga, güey Güey Para enfrente, puta Espérame tantito Esta madre Ya Con F Eras mejor La neta Es que la rueda de mi mouse ya Yo creo que ya murió Entonces Cuando quiere Miren ¿Ven? O sea, cuando Cuando quiere Sale bien Y cuando no, no, güey Con F Se ve chido, ¿no? Chido, ¿no? Vale, pues tenemos que salir ahora Claro Que iba a ser exitoso este pedo Pensé que ese güey Iba a estar así Bien ultrapoderoso Y que me iba a super romper la madre A mí iba a ser cagada, güey Es lo que pensé Otra vez Órale, puta Chingas, madre Bueno, banda Voy a pausar tantito el video No sé si aquí es donde se corte O un poco antes Un poco después Pero voy a pausar tantito el video Para darle Un poco de más gráficos De distancia Porque luego no se alcanza a ver nada Güey ¿Ven? O sea, apenas si lo vi ese güey Bueno, total Aquí voy a pausar tantito el video Y ahorita nos vidrios Ah, pero antes Vamos a guardar, güey O sea, voy a quitar El pinche joe Y no he guardado O sea, ya vieron La barra verde Antes de salirme Ya vieron la barra verde ¿Cómo está de baja? Es porque no me ha alimentado No manches Bueno Pues ahorita nos vemos Y bueno, amigos Pues ya estamos aquí de regreso Al Skyrim Skyrim Este, ya jaló el audio Del juego No sé ¿Por qué no había jalado? No tengo ni puta idea Estuvo muy raro Ya le di Lol, quién sabe Ya le di Este, un poco más de Renderizado a la distancia Pues más o menos Un poquito más ¿No? Un poquito más Esta madre me va a jalar la corriente Pero me voy a saltar desde acá Güey Ah, me jaló la corriente Pues ahora dice que tenemos que ir para allá Pero creo que es que Hay que ir hasta el castillo ¿No? Sí Vamos a hablar con Con Lord Hardcore Hardcorecito Y vamos a ver qué pedo ¿No? Chale, necesito alimentarme Güey Me voy a quedar sin vida Y sin energía Y de un pinche golpe Me van a asesinar Güey ¿Y dónde chingados Me voy a Alimentar Güey? Ese es el pedo ¿Saben qué? Voy a ir a alimentarme primero Güey La neta ya veo muy baja Mi Mi power Veo muy bajo mi power La neta Y Y eso no me está agradando nada La neta Mi estamina La veo muy baja Y la vida ya también está baja O sea Uy cabrón Pensé que me iban a atacar La niña que venía ya corriendo Dije A la mierda Güey 12 1 2 3 4 A las 10 y media Vamos a ponerle ¿No? Para que sea Hora en la que ya están dormidos Porque ya ven que Si uno le pone a las 8 de la noche Todavía no están dormidos No me importa Gracias Ah, que la verga A ver, vamos a ver Con la misma vieja Siempre A huevo Miren Aquí le puedo robar Mejor Mejor Me alimento ¿Qué tal si le robo? ¿Se da cuenta Ya no me puedo alimentar de ella? Ven Y ya me alimenté Y listo Así de pinche fácil Y sencillo Y supongo que ya recupero ¿No? Ya me recuperé bien Ven Con una sola alimentada Me recupero Me bajaron 60 puntos de vida No mames Yo creo que aquí Me van a haber bajado Como 170 de aguante Entonces Ahora sí Vámonos Esto es lo malo De ser vampiro La neta Y digo Te toma más tiempo Estar en el juego Wey Cumplir Puta madre ¿Qué pedo? Explorador Pero ya me atacan estos Wey Hay otro Explorador de la guardia del alba Puta madre Nos vamos a enfrentar A guerra a muerte Se me hace con estos weyes Este ¿Dónde estás? Está arriba Ok Ya me dijo esta vieja Eh Una antorchita ¿No? Algo así ¿Hay otro? No ¿Qué anda? Espérenme A este wey Le voy a dar con Toño Porque No le bajé nada Ven lo que le... Chale Listo Y miren Matándolo así rápido Hasta dan más Más virotoides ¿No? La neta ¿Por qué mi aguante No se sube? ¿O qué mi aguante Vale madre? ¿Y ya? Que loco wey Ya no se sube Me aguante Supongo que es por lo mismo De ser vampiro A ver Y si corro Ya no se vuelve a subir Verga wey Ya no veo que suba O sea que los golpes Con putazo duro Ya valen gorro Porque yo no puedo dar tantos Entonces ¿O qué? Que ahí está raro Ahí está Ya está subiendo Se me hace que es un bug Un bug Dos trenzas La guardia del alba Intento detenerme Pero no hubiera ninguna amenaza La guardia del alba Estaba ahí Lucharon bien Pero no lo bastante La guardia del alba No está Se me cayó bien Todos nos vamos a hacer Ultra vampiros Yo me lo imaginaba Más viejo Va a ser Si es noche Para siempre Va a estar bien Cabrón Banda ¿Quién me empujó? Uleís Auriel es nombre celta ¿Quién me empujó? Habla miedo Habla de los dragones Oli Miren Ah de veras Que tenía esas pociones Ya no me tengo que alimentar De De los putihumanos Güey Sangre de los Añadido Se para la ñonga ¿Quién me empujó? 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 Mi traición era esposa Robó uno de ellos Y luego desapareció En cuanto al otro La última noticia que tuve Es que se perdió En las entrañas De unas ruinas Parece que nuestra labor Aún no ha terminado Pero he esperado mucho Y estamos muy cerca Quiero esperar un poco más ¿Ya? ¿Lo acabé? Ufff Ok Vamos a hacer esto No vamos a hacer esta misión Vamos a hacer primero Las que tenemos que hacer Porque Estas misiones Lo único que van a hacer Es van a hacer Retrasarme Bien cabrón A todas las demás Busca de pergaminos ¿En serio me está siguiendo La vieja? Ok Pues a ver ¿Qué pedo? ¿Qué hay entre vosotros dos? ¿Confías en Hardcore? ¿Acaso ya no le importas nada Hardcore? ¿Y dónde está ese pergamino antiguo? El fin del mundo La garganta del mundo No